Yo que me burlaba del amor y que ignoraba el dolor Que me cause no causado, sentí en el pecho un punzón y en la mente un marejón Cuando dijiste me voy de tu lado, quedé mudo estupefacto, temeroso y asombrado Dos lagrimones salieron de mis ojos y mis mejillas de llanto se inundaron Yo que me burlaba del amor, hoy por tu amor he llorado Yo que me burlaba del amor y que gritaba con furor Nunca estar enamorado Sentí en el alma una aflicción y se detuvo el corazón por un instante casi ahogado Al oír yo que tus pasos se alejaban de mi lado Corrí loco a detenerte y a estrecharte entre mis brazos Y comprendí que fue un error porque yo de tu amor soy un esclavo Yo que me burlaba del amor y que ignoraba el dolor que me cause no causado Sentí en el pecho un punzón y en la mente un marejón Cuando dijiste me voy de tu lado, quedé mudo estupefacto, temeroso y asombrado Dos lagrimones salieron de mis ojos y mis mejillas de llanto se inundaron Yo que me burlaba del amor, hoy por tu amor he llorado No No CC por Antarctica Films Argentina